qué rollo mi gente el día de hoy andamos en brujas brujas bélgica es una ciudad poca gente se ve poca gente ahorita veníamos de este lado veníamos de este lado y muy poca gente nos encontramos parecen que todas las casas están solas pero dicen que si están habitadas vamos llegando mírenos acá para casi emergente ahorita ganamos en el tren me había dado cuenta que aquí todo es en forma como de castillos aquí adelante hay unas cosas más chiles ahorita se las voy a mostrar a ver a ver qué tal les parece miren como son aquí las grúas doble cabina y todo el pedo con esto no se van los carros a la verga aquí hay más gentecita allá por donde veníamos es que aquí como que es la zona turística si es que así se le llama pero ya por donde veníamos por las otras calles que es por donde yo creo que vive la gente que vive aquí no había nadie las casas parecen que están abandonadas pero la forma como les dije de las casas y los negocios también chinguanas miren este que lo voy a mostrar aquí en este vídeo ponganle que no haya muchos madres pero las vistas no sé cómo llamarlo a la construcción está bien chingona ay no más miren el caballero relingo ese seguramente madre gordo se parecen a los caballos coqueros allá de donde tienen carreta para limita para limita miren el perrón este caballón aquí los caballos frisones los holandeses los chingones esos los usan para jalar carretas fíjense hijo ya vas a comer ya vas a comer mira el croissant se mira cajetoso andamos de turista tenemos que probar de todo eso venimos a conocer a probar a todo me pichas algo con todo gusto vente para acá seguro cien por ciento a cien por ciento porque no lo generalice y además hace mucho ruido pues el que come callado que voy dos veces yo decía que si ve así nada de eso ah bueno platícales algo ahí de cómo les va a estar apareciendo burucas qué van a pedir panesito de aquellos no sé cómo se llaman pero mira esponjoso a mí me van a pichar dos de ustedes tú dijiste quien iba a pichar ya en la tiendita donde no nos dejó comprar lana no pero esa oportunidad se perdió al que dice lo invité no no pero espérate es un ruido jajajaja 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 que chingada jajajaja vean otro caballón vean qué bonitos están miren yo quisiera tenerlo allá en el rancho bien chiquito para montarlo yo y aquí lo estoy jalando carreta a los hijos de la chingada y le vuelvo a mostrar la iglesia esta muy bonita una, dos vean el viejo aquí como que es la zona turística porque anda bastante gente aquí como que se siente una guatamea a verlo la iglesia que hay aquí hijo que me compraste eh que me compraste me compré una macana en chocolatada para mí una esa no sé cómo se llama acá allá en el medio y arriba es para mí esa ese es para ti ese es para el flaco y este es para Miguel Ángel oye estos dos planes toda ciudad o lugar donde lleguemos se pierden por ir a comer este está bien está pasable pero este todo el chingado día quiere comer no tiene lucha venimos a conocer venimos a mirar y a probar también hemos comido en todas partes caminamos más que la por ejemplo si andamos 10 horas en la calle 6 horas se me pierde son mentiras y viene un carro bien chingón del lado y hasta un lado guardo para grabarlo esta perro el hijo de la chingada ese es como el tron el tron el tron ese es como los que tienen billetito aquí hay que seguirlo para que lo diga como pues ya está bonito el perro ese prietón ya nos metimos a la iglesia esta que les mostré por fuera aquí andamos adentro está bien grande tiene diferentes secciones así se le llama y aquí le pego un golpecito al gordo aquí le pego un golpecito al gordo en este lado en este lado así la iglesia por enfrente miren se las muestro porque la verdad que en Barcelona está bien chingona y esta tienda es internacional totalmente, esta gordo, la Zara, donde hemos llegado hay es europea creemos, en Juliaca no es precio y me ha tocado que trae el precio de euro y allá está la H&M, allá se ve, chingo de gente ¿cómo se dice? H&M, naco yo no soy gringo hijo, yo tampoco, dile como te dijo Aleri Castillo analfabeto, el de la web de autografía le dicen digo el que no dice aiga, dile el que no dice aiga al hijo, al hijo, ¿cómo se dice? cuando, ¿cómo te explico? desenvuélvete, hablando, cálate dale pues, pues que tiene, te va a ver la gente, cuando la subes voy a hacer doble grabación, vas a hacer doble grabación y que tiene, le dicen el tren de cámaras, lo vas a subir a Instagram tú enfócate en lo tuyo, no te preocupes por lo demás, así nunca vas a avanzar tú enfócate en lo tuyo, en lo tuyo, es para motivarlo se ve elegante, blanquita, así los canes, el pelo lilita, pero está bonito, se ve nice no, no quiere gordo, no quiere, se hace tonto se hace tonto, se hace tonto, le arranca, le arranca, le voy a ver mira, 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 pone pretexto, cualquier mosca le va a molestar ay, la mosca mi gente, pues aquí vamos, yo creo que a otra iglesia ¿cómo hay iglesias aquí, gordo? y bien perro, bien pasadito aquí hay otra alta, muy alta te maseca las tortillas, dijera Juan Barragán ¿quién? o sea, lo haces para Juan Barragán hasta el chinito, digo la chingada esta es otra otra iglesia vamos a la mera iglesia buena a la mera iglesia buena, ¿dónde está? la mera chingona, pues la catedral, vaya a la crema y nada está perrillo a ver, pues esta, todo para acá está chingona y toda la gente para acá está muy buena este litro marina de aquí están igual de buena, igual de buena el pelo igual de buena mira miren, miren el amigo ese gordo ¿te acuerdas de tu tío Guido o Guido? mi tío Guido Gissel guido Gissel oye, ¿por qué le hicieron ese estatus? porque este fue una persona de belgium de la buena hermosa hermosa la gente en español este fue muy bueno con la gente muy hermoso su forma de ser era muy algo bien la personalidad de mi tío Guido Gissel a la hora de empleo oye, yo nunca lo conocí a tu tío pero si sin llamar ni tampoco me entendiste a mí porque yo me lo presentaste mira agarro aquí de por allá y aquí están estacionadas las naves ¿cómo? miren miren miren, miren esta también la voy a tomar por el otro lado aquí plebada todo lo que van a ver es en forma de castigo como ya les dije totalmente todo todo es así aquí yo creo que es un tipo museo quien sabe que puede hacer miren qué chile, mira este me quise tomar unas fotos aquí de este lado están tan grandes estas iglesias tan altas miren esta les decía me quise tomar una foto acostada pues no salía nada y parado y tampoco salía yo ahí para que se den una idea qué tan alto está la torre esta la iglesia este lado también hay otra de la misma forma miren plebada como que aquí la raza la pasean en los yates estos como el de Marco nos hubiéramos traído la panca de Marco loco o sea ahí la tenemos dioki dioki va pero hemos pegado el remolque del avión no esperaba esa respuesta o los jet ski gordo o lo que sea pero andan entre el agua haciendo desmadre hay un azulito ahí con negro que casi no se usa te lo presto ah un azulito no está muy vergueado ni regalado lo agarro ah no está muy menos está vergueado cruz el gordo ese sí es el único que lo usa gordo nos subiremos un caballo o no te apoderá la carreta no se le fuerza mucho la espalda mejor es que sube una pinche lancha se respira tiene cargada la hija de la chingada mira puro turistiano que igual que nosotros las aguas negras yo creo que subes a la chingada lancha esta y ahí te van diciendo no porque este castillo se hizo por esto y este esto por lo otro miren van varios van varios arriba pues siempre si nos subimos bueno siempre si nos vamos a subir 12 euros costó el paseo en lancha este el canal recursos no se irá a hundir la lancha yo creo porque si nos subimos muchos no creo porque era muy cargada el hija de la chingada y no se hunde si porque si nos vamos a subir mucho el nivel de silla por ti ¿me entiendes? si si porque vaya mucha gente es que por devolada te pones el saco ya ves no 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 toma el chaleco ya te lo sabes la perra era gordo ya este el perro del anuncio del pétalo ese es era un perro belga si ese es jajaja le gusta muy cargada la perra era turistiana es puro huevo puro huevo de color es puro huevo es puro huevo ahí viene hasta el tronco la chingada de la ancha vieja ahí está la chingada el chingada el chófer está como los chóferes de Culiacán como los barrios los palmitos todos los camiones de allá echas ese para atrás todavía cae otro todavía cae otro y el garbanzo todavía le sigue el rollo miren miren aquí de la lancha va hasta el tronco también el chófer de la panga quería subir otro en el asiento donde maneja él hay quien va a manejar y se bajó el otro no eso vale madre la panga está como el aredo Texas quien sabe por qué aquí vale por cuatro alto rebote de todas las chingadas habla español el amigo esto es mojada carrera ustedes encontrarán la torre de la iglesia de nuestra señora una torre construida completamente en ladrillo que se ha construido durante el siglo XII y el siglo XIII la torre cuenta con más de 115 metros de altura y en el interior de la iglesia encontrarán una de las esculturas más famosas de Miguel Ángel dentro del hospital se le va a los robos que les había grabado esto y en el viejo hospital todo esto es el hospital más viejo de aquí de Brujas el hospital de San Juan ¿el hospital de San Juan se llama gordo? ¿te dijo? todo sabe este gordo ¿verdad? ¿verdad? ¿qué auxilero no se le da la familia? ok Leroy el hospital de San Juan va a ser desalto por el hospital y el hospital de San Juan el hospital a continuación vamos a pasar por debajo de uno de los puentes más bajos de la ciudad a este puente me gusta llamar a la guillotina y si ustedes quieren averiguar por qué no se creen lo que permanezcan de pliego un momento mucho tiempo de la cima de la izquierda en el centro de la izquierda en el centro de la izquierda en el centro de la izquierda miren los hermosos paisajes por acá qué hermoso paisaje diría el gordo se ha hecho una policía con el amigo que hay ay que se acabó ahora están parados todos los caballos miren ahora se ha hecho una vez en esta plaza todo está bien chingón aquí bien perro no es nada los arquitectos de aquí son unas belgas literal la buleba para atrás ya se acabó hijo ya se acabó ya pensé que iba a durar mucho porque costó muy caro y esto por qué vienen de este lado de acá atrás debe haber pagado más la torre más alta de la ciudad dice el amigo de los resuelos de la izquierda y dice que está bastante alabándido en el siglo XVI la marcha de las... está en el mercado de pescadas Aquí, a través de nosotros, el gran edificio, que es el gran edificio de la ciudad. El gran edificio, el gran edificio, el gran edificio. El gran edificio de justicia, con pequeñas torres. Y aquí, alrededor de un pintor de Escojardín, estos movimientos sociales, precursores de su época, fueron construidas en el siglo XVI por los ricos burgueses de los gremios, para dar cobijos a ancianos, pobres y viudas de la ciudad. Uy, ¿te escucharon, plebada? Para eso eran las casas estas, que están de este lado. Y aquí, a la De Brug, la Puebla de deur, voy a la Garage de Brug. Por la Cámara de Brug, voy a la Puebla de deur, voy a la Puebla de Brug, detalle de Brugse de Brugse de Buebla, un populare symbolista de Brugge. Esto es en lo que vemos en de Buebla, el gran edificio de Orde de Blizzar, para la Puebla de Rojas de Buebla. Estos estados por la Puebla de Porta de Joven, de la ciudad de Guadalajara. en la plaza Jambalpil aquí vamos a agarrar el tren vamos a agarrar el tren como fue en el video del gordito hoy es el tren aquí nos vamos venimos en el trenzudo o como se le llamará como se le llamará tú que todo lo sabes el tren sas cayó así se llama así en el gusto se llama tren irá el que el campo en la calle que es tranvía y el que va por fuertes creen este es tren y el que mira por las calles es tranvía porque sepa porque ha sido europeo y como tal que creen que eso vale verga lo que pasó cuando veníamos primero de allá para acá los boletos del gordo por fin le pegamos un golpe a esta criatura ya me han pegado dos que entregancho aquí más que no lo dicen pero no más cuéntanos que yo que es golpeador y que acá voy a pegar un camarada que pega un vergal de gancho y le digo no voy a decir quién es porque se pueden agüitar pero ya pues el señor te secó en el gancho ay los boletos de aquí si ha de traer el nube con subirse la puta lancha como eso tonto fue el último que se rimó a la lancha para ver si lo pagábamos las cosas como son las cosas te fijas la cochinada te fijas la cochinada y te la completé yo sé que te viniste pinche muerto de hambre te atubes van a completar apúrale pues me está poniendo el señor pinche llorón apúrate a dame un dinero euros pobre te anda quemando este valleleri wey es una cochinadísima alguien lo puede ver es el sol de frente entonces yo siempre digo la verdad la verdad le dicen a jesucristo el hijo de la chingada como que todos saben que existe pero nadie lo puede ver es su chingada mal ah no vale verga hasta los de bélgica te quieren pegar la negra no tienes que ir a atender los restaurantes chupa jajaja la bebé se chupa su chingada madre mi gente aquí nos bajamos por según es donde nos subimos pero no aquí está más fresón vea que le va a la punta aquel como aquí no fue ya que no allá no hay había unas bancas de madrid ay ay su chingada madre ya nos subimos otra vez entonces no era aquí ay para donde vamos buscármelo para la casa jajaja venga madre que está pasando quisiérame ver yo chingada madre tanta hombre que trae no entendemos el idioma de bélgico ahora que sigue esta es la bruza central vamos con el cholo y este cholo que trae de que la hace este vato te paras a la otra carnal a la otra me bajo perdido jajaja miren esta vintage dice el gordo digo en su video mira hijo hey te quieres quitar la vida o que? los pasajeros como en los videos de facebook que los salva que no vienen de allá y del periférico sur y del periférico no pues aquí llegamos a la ciudad de Bruselas plebada miren las edificaciones ya llegamos después de pasar algunas horas por el lugar de brujas es un tipo no se si llamarle pueblo o ciudad esta bien chingón esta bien chingón toda la arquitectura vaya hijo del gordo este esta bien cuando íbamos allí en la lancha nos estaban diciendo que allá todos los arquitectos allá la gente le ponía un león un leóncito afuera de las casas o de lo que construyeran porque se dice que eso alejaba las malas vibras es el motivo por el cual toda casa allá la mayoría de la casa edificio tiene un leóncito y a los caballos le dicen creo que rey dijo que le decían rey va a hablar con los caballos dijeron ahí entonces por otra cosa que no me acuerdo entonces les vale espero que haya sido desagrado este vídeo donde les mostramos el pueblo alguien ha sacado la actividad hijo es la ciudad de brujas a las 6 la ciudad de brujas la gente puede duerme es una ciudad pero parece pueblo es un pueblito de este pero ya te diste cuenta que la gente que había fuera ahorita era puro turista puro turista no había nadie en local no se veía nadie en local es una ciudad o pueblo donde a las 6 de la tarde se acaban las actividades y quedan a dormir solo en las calles a dormir hijo de la chingada igual que en Culiacán entonces pues todo por hoy plebada nos vamos a dirigir a Tomorrowland un poquito tarde pero también se la va a grabar muchas gracias por su apoyo y puro pa adelante a ver a ver a ver a ver